El Hotel Boutique Punta Jamaica se encuentra en el hermoso puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Este bello hotel ofrece un alojamiento con alberca al aire libre, estacionamiento gratuito, jardín y una terraza. Este hotel de 4 estrellas cuenta con restaurante y ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Algunos alojamientos del hotel cuentan con balcón con vistas al mar y todas las habitaciones incluyen ropa de cama y toallas. El Hotel Boutique Punta Jamaica se encuentra a 50 kilómetros del Museo Histórico Naval de Acapulco y a 45 kilómetros del Fuerte de San Diego. El Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez es el más cercano y se encuentra a 77 kilómetros de distancia. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar una alberca al aire libre, habitaciones sin humo, servicio de habitaciones, estacionamiento y wifi gratuito, habitaciones familiares, bar y una zona privada de playa. Este hotel acepta mascotas, pero quizá tengas que pagar un costo adicional. Muy cerca del Hotel Boutique Punta Jamaica, podrás visitar el Parque Central de Coyuca de Benítez o la playa de Pie de la Cuesta. En resumen, este es un hotel muy accesible por sus precios, la atención de todo su personal es de primera y la comida que aquí se sirve es deliciosa, sin duda es una gran experiencia. El precio promedio por noche en el Hotel Boutique Punta Jamaica es de $1,500 pesos mexicanos. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal.